Deja que el ritmo te enseñe a bailar Si tú conmigo muévalo y manéalo conmigo No me digas mentiras, yo sé que me quieres Y aquí estamos, sí, entonces baila solo Baila, baila conmigo, deja que el ritmo te controla Papi, así, allí, vamos a bailar Y así, allí, nos vamos a bailar Y así, allí, tus manos por arriba Y vamos, sí, allí, bailamos por aquí Te quiero, te quiero tanto No debes estar tan difícil solo No sé qué pasó en tu vida antes Pero aquí estoy, diviértate Gírame, ruédame, báilalo contigo Gozándonos mucho los dos juntos Como uno, voy a ir con el uno Ay, ruédate conmigo en el nada El ritmo te controla Báilalo, sí, tú conmigo Muévalo y manéalo Deja que el ritmo te enseñe a bailar No te digas mentiras, yo sé que me quieres Y aquí estamos, sí, entonces baila solo Baila, baila conmigo Deja que el ritmo te controla Papi, así, allí, vamos a bailar Deja que el ritmo te controla Y así, allí, tus manos por arriba Y vamos, sí, allí, bailamos por aquí Papi, allí, vamos a bailar Deja que el ritmo, allí, nos vamos a bailar Y así, allí, tus manos por arriba Y vamos, sí, allí, bailamos por aquí Te quiero, te quiero tanto, no debes estar tan triste solo No sé qué pasó en tu vida antes, pero aquí te estoy Inviétate, gígame, muévame, báilalo contigo Gozado, no escucho los dos juntos Como uno, oye, como ninguno, ay Ríndete conmigo y ya te va a dar guay Así es papi, jaja, muy bien Así es papi Así es No me digas mentiras, yo sé que me quieres Y aquí estamos, sí Entonces baila solo, baila, baila conmigo Deja que el ritmo te controla papi Así, así, vamos a bailar en medio Así, así, nos vamos a bailar Y así, y así, tus manos por arriba y vamos Y así, y así, nos vamos por arriba y vamos Así, y así, y así, vamos a bailar en medio Así, y así, nos vamos a bailar Y así, y así, tus manos por arriba y vamos Así, y así, sí, 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 así Por aquí, Javi Así es, Javi Ay, qué rico Muy bien Ajá Muévelo, muévelo Ho, ho, ho Ay Amén Amén